Bueno, pues aquí nos están hablando que quizás te está costando un poquito hacer el cambio. Sin embargo, dice que no esperes más ni demores decisiones, es hora de cambiar. Y precisamente la toma de decisiones es lo que más se está complicando para ti, lo cual el cambio veo que se está demorando. Sin embargo, tendrías que aprovechar esta oportunidad que tienes en este momento para que ese cambio se haga realidad. Eres un maestro de elevada luz, despierta el loto que hay en ti. Es muy importante que te des cuenta de la abundancia que hay en tu interior, de la luz, que tú eres portador o portadora de mucha luz, de mucha abundancia. Y estás tapando esta luz y esta abundancia que llega a tu vida a consecuencia de que estás demorando tomar decisiones. Bueno, no solo tú. Eso es una conciencia de masas que le pasa a muchísima gente de ya lo haré después o ya me lo pensaré más tarde o ya veremos. Es decir, aplazar las cosas es algo extraordinario. Por eso, esa luz del loto que hay en ti permanece apagada hasta que tú no hagas el esfuerzo de hacer ese cambio que tu alma te está pidiendo. ¿Qué te parece si pudieras crear tu futuro, un futuro paradisíaco? Vive como soñador en este mundo. Tú eres creador de tu propio mundo. Y si eres capaz de soñarlo, eres capaz de crearlo. Por lo tanto, empieza a pensar o a sentir qué es lo que te gustaría hacer, a dónde te gustaría llegar. Escribe en un papel un propósito para tu propia vida. No sé si lo has hecho o alguna vez te has replanteado hacer un propósito, un plan de vida para, vamos a suponer, cinco años. De aquí a cinco años quiero haber aprendido esto, quiero realizar esto, quiero haber llegado tal punto. Pero para ello tienes que poner constancia durante el primer año, el segundo año, el tercero, el cuarto y hasta llegar al quinto quinto y haber manifestado esa realización. ¿Alguna vez te lo has propuesto? Pues es momento de que te lo propongas y que de esa forma vendrá el cambio y de esa forma vendrá esa luz y esa abundancia. Pero para ello tienes que empezar a crear ese futuro con ese plan de a cinco años, a un año, a tres años. De aquí a X tiempo quiero haber desarrollado esto o quiero estar en este lugar. Pero para ello tienes que ponerte a funcionar ahora y empezar a soñar ese mundo que quieres para ti. Y así ese cambio y esa luz aparecerá en tu vida. Deja que resplandezcan y aléjate de los caminos oscuros. Muy importante alejarse de los caminos oscuros. Pero también te voy a decir una cosa. Que de la oscuridad viene la luz. De la oscuridad viene la luz. De la oscuridad vienen los nuevos caminos. Así que si estás en una conexión, por eso nos hablan de las llamas del deseo, que dice aléjate de la oscuridad y deja que resplandezca la luz. Pero para ello hay que hacer ese cambio y manifestarlo. Muy importante. El templo de la sabiduría entra en él y empieza a valorar tu propia verdad. Esto, esta carta del templo de la sabiduría, eres tú. Esto está en tu interior. Sin embargo lo estás rechazando porque te niegas al cambio. Sin embargo lo estás taponando porque no quieres mostrar, porque estás taponando tu propia luz. Porque eres incapaz de ver más allá. Y porque la oscuridad está tapando tu propia sabiduría. Si tú haces un cambio de forma de ver las cosas, el templo de la sabiduría a valorar tu propia verdad será más visible cada vez. Encontrará la luz cada vez que tú estés buscando tu propia verdad, tu propia sabiduría. Cuando siempre lo vayas dirigido o dirigida hacia tu propio templo, a ese templo que tú has soñado, a ese templo de luz. Esto está disponible para ti si tú así lo deseas. Pero tienes que dejar de demorar las cosas y empezar desde este mismo momento, desde este mismo instante. El cambio está ahí disponible para ti y es momento de tomar decisiones para mostrar tu luz, para crear, para salir de la oscuridad y para encontrar y valorar tu propia sabiduría, tu propio templo, tu propia casa, tú mismo. Momento de que te valores. Así que aquí tenemos este mensaje maravilloso del alma. Y ahora me voy al tarot y vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. ¿Qué es lo que siente la persona de tu interés hacia ti? ¿Qué siente la persona de tu interés hacia ti? ¿Qué siente la persona de tu interés? Bueno. Bueno, pues aquí tenemos la muerte. Es decir, aquí vienen cambios muy importantes. Aquí algo se transforma. La muerte lleva cambios, pero cambios sí o sí por destino. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés hacia ti? ¿Qué es lo que está sintiendo que siente la persona de tu interés hacia ti? ¿Qué siente la persona de tu interés hacia ti? Bueno, pues aquí estoy viendo una persona que se está replanteando haciendo hacer cambios en su vida. Además, puede hacer lo que quiera porque es una persona totalmente resuelta y puede vivir aquí y puede vivir en la otra parte del mundo porque no tiene ningún tipo de necesidad y por lo tanto está pensando en tener ese encuentro contigo. Siente la necesidad de hablar contigo y de marchar hacia ese nuevo lugar, hacia ese nuevo destino. Y ahí está esa muerte de la que estábamos hablando en un principio. Esto habrá muerto para nosotros. El amor seguirá vivo. El amor se habrá muerto que es lo que ocurrirá porque aquí veo que ha pasado mucho tiempo. Aquí veo que cada uno tomaste vuestro propio camino, vuestra nueva vida y se quedó todo muy parado. Entonces, esta persona siente mucho lo que ocurrió porque posiblemente por haber tomado la decisión que tomó se ha podido equivocar y ahora mismo puede que tú ya no estés ahí, tú ya no sientas lo mismo que sentías en aquella vez, ¿no? A esta persona le gustaría volver a estar contigo, míralo, porque contigo es con la única persona con la que se ha sentido bien, con la única persona que se siente bien, a gusto, con la única persona que no se siente ni manipulado ni manipulada, a quien le puede contar todas las cosas y verdaderamente decir qué es lo que siente, con quien verdaderamente tiene una conexión, con quien verdaderamente le dice la verdad, con quien verdaderamente le ha hecho llegar a un punto, a un momento en el que se esté dándose cuenta, o sea, está sintiendo muy fuerte, está sintiendo tan fuerte que veo que la forma en verte ha cambiado por completo, es decir, todo lo que podía haber visto de negativo sobre ti en un tiempo pasado, veo que en este momento esta persona siente todo lo contrario a bien, por supuesto, de lo que ha sentido hasta este momento, es decir, todo es echar flores, todo es bonito, aquí no hay nada malo en ti, te ama profundamente, profundamente, eres su fuente de vida, para esta persona dice que siente que ha sido una gran bendición en su vida, han habido cambios muy importantes, cambios en el que le ha hecho derramar muchas lágrimas y recoger muchas lágrimas dentro de su propia casa, porque ha tenido que enfrentarse a situaciones dolorosas en las cuales se ha sentido solo o sola a consecuencia de esta profundidad a la que le ha llevado el haberte conocido, porque si en un momento dado no quería hacerle frente y dejó todo parado porque había una desconfianza esta persona en un principio siente haber desconfiado de ti porque tú le estabas haciendo ver algo que no le apetecía ver entonces desconfió yo como vio como que esta persona esa luz algo trama algo ahí escondido detrás de esto que es lo que está buscando esta persona quiere amargarme la vida quiere hacerme daño esto no puede ser o sea era todo como una fosa oscura lo que tú le hiciste ver y ahora es como que se ha dado la vuelta a la tortilla y es como que dice wow wow realmente me has hecho ver cosas pero no porque tú me las hayas contado ni has estado conmigo para poderlas ver sino esta desconfianza que había en ti realmente era algo que había en mí y que finalmente he descubierto entonces me gusta mucho porque finalmente esa verdad que no quería ver la está viendo pero además porque ha profundizado muchísimo en este nuevo camino en el que se le ha abierto gracias a esta conexión contigo vamos está totalmente admirado admirada dando gracias por lo que le has podido mostrar independientemente de que estés o que no estés aunque le gustaría que estuvieras al menos para tener una charla contigo es lo mejor que le ha podido pasar porque su vida ha cambiado de cero a cien en muy poco tiempo perfecto porque vemos que siente bonito reconoce lo que antes no quería ver vamos a ver qué es lo que piensa qué piensa la persona de interés hacia ti qué piensa de ti tu persona especial qué piensa de ti tu persona especial bueno pues que está totalmente enamorado o enamorada de ti sin más mira los enamorados la reina de copas esta persona llora pero llora de felicidad llora por esta conexión que tiene con esa persona en la que se pasa horas aislado o aislada sin encontrarse con ningún amigo ninguna amiga nada prefiere a estar sola a solas para estar pensando en ti es lo que le llena lo que le gratifica y dentro de cuando se aparta a pensar en ti porque es que está todo el rato dándole vueltas a lo mismo te preguntará si qué es lo que piensa cierto pues piensa que es justo que vaya y que te hable de sus sentimientos y que te vuelva a enamorar tener dice que tiene que ser lo suficientemente valiente para saberte enamorar igual que te enamoro la primera vez porque además es algo que no le va a costar nada porque está enamorado o enamorada y cuando una persona está en este estado no es no es difícil mostrar sus sentimientos y es lo que está deseando en este momento además le veo que cuando cuando se aísla a pensar en ti le salen sonrisas es como salen así como sonrisitas dejar todo atrás contarte qué es lo que ha pasado en su vida tranquilamente es justo que te dé una explicación está diciendo ahí había algo que impedía que esta persona se mostrara como es y bueno pues siempre ha sabido que esa conexión tenía que dejar algo que esa conexión tan fuerte estaba ahí qué lástima que no pudo comunicar contigo antes que es lo que lo que es lo que sentía había una limitación por lo que estoy viendo en la vida de esta persona y veo que le apetece profundiza mucho veo que profundiza mucho en lo que está sintiendo con lo que está pensando porque al igual que dice que te puede volver a enamorar igual que te enamoró y ahora va a ser mucho más fácil porque ya no hay interferencias además es justo que te dé esta explicación de cuál era su muro cuál era su inconveniente desde luego eres la persona que más ha brillado en su mundo dice que ha derramado muchas lágrimas pero que en este momento va a mirar por sí mismo por eso tenemos ahí la muerte tenemos esa muerte de que esta persona estaba mirando por otras personas más que por él o por ella esto acaba ahí te va a estar contando qué es lo que ha ocurrido ha habido un cambio todo esto le ha hecho tener una transformación personal y ahí ha llegado esa sanación y con esa sanación esa comunicación y esa esa celebración ese deseo de estar contándole al amor de su vida todo tranquilamente sentados sintiendo tu propio calor sintiendo tú eres muy especial para esta persona con que tú tengas una mano encima de su rodilla tú fíjate lo que te estoy diciendo una mano encima de su rodilla solo que sentir ese calor tuyo esta persona ya es feliz tú fíjate cuenta en qué extremo ese fuego está ardiendo en su interior por lo tanto está deseando tener contigo esa comunicación para contarte qué ha sucedido en su vida y ahora vamos a ver qué hará qué acción tomará la persona de tu interés hacia ti qué acción tomará la persona de tu interés hacia ti qué hará la persona de tu interés hacia ti qué acción tomará hablarte de la verdad así que si tenías algunas dudas de que si esta persona te va a decir la verdad en ese encuentro esta persona todo lo que le diga va a ser cierto le vas a poder preguntar lo que quieras porque todo lo que te va a decir es verdad qué hará esta persona hacia ti qué acción tomará profundizar en esas verdades primeramente en esa transformación el por qué puso esos obstáculos y ahí está ese juicio ahí está el juicio que va a estar haciendo sobre sí mismo de por qué puso esos obstáculos por qué no se mostró por qué no habló y prefirió apartarse es la mejor forma que podía haber hecho está diciendo de que lo que hará es contarte que es lo mejor que hizo porque así pudo hacer el cambio ¿no? podemos decir es defenderse ante las personas con las que estaba lidiando que parecía todo tan bonito pero que luego no entonces ahí se abre saca cuentas que es mejor hacerlo él o ella mismo que tenerte aquí por el medio porque de esa forma las personas que están en su entorno nunca te van a echar a ti la culpa de que ese cambio que ha hecho ha sido por ti porque tú no has estado en ningún momento por lo tanto es más él lo ha hecho por sí mismo porque tú nunca has figurado al contrario te apartó por lo tanto esto me dice que lo que ha hecho ha sido protegerte ponerse por encima de las circunstancias pueden decir lo que quieran no importa se pone por encima de todo le va a costar bastante porque le va a costar pero lo va a conseguir sabe que van a haber muchas noches sin dormir pero finalmente vamos a ver aquí la resistencia en este momento la veo por tu parte porque veo que vas a tener una comunicación en la que esta persona va a querer contarte toda la historia pero aquí efectivamente se ha dado la vuelta a la tortilla porque lo que veo es que aunque esta persona tiene muy buena intención de venir hacia ti pues lo que se va a encontrar es con un muro porque a ti te ha hecho mucho daño ha habido mucha resistencia a ti te ha sentido ha sido un martirio esta historia para ti te ha costado un horror salir de esta circunstancia que además veo que la ves como karmática es decir aquí con claridad hay un karma que ha ocasionado mucho dolor que ha ocasionado mucho sacrificio muchos obstáculos para salir de tanto conflicto mental para ponerse por encima de las circunstancias y poder salir de ese pozo en el que te dejó por lo tanto aquí estoy viendo que esta persona conforme venga se va a ir porque le vas a estar rechazando entonces aquí efectivamente no es lo que hará esta persona sino más bien lo que harás tú no importa lo que haga esta persona en esta energía que estamos viendo a día de hoy lo que importa es lo que tú hagas y me encanta porque esto significa que ya no estás a disposición de nadie ni de nada más que de ti mismo y que has tenido un gran aprendizaje con tanto dolor aquí veo una situación karmática que te ha hecho dar una transformación llorar muchísimo y bueno pues es complicado porque tú a esta persona realmente has sentido mucho amor por él o por ella te ha hecho profundizar mucho y aprender mucho te veo que tú estás en otra historia en un mundo de hacia el espíritu veo que has tenido para salir de aquí has tenido que hacer terapias lo que te ha llevado hacia trabajar la espiritualidad y gracias por haber aparecido pero no te necesito y esto te voy a decir una cosa es justo que te despidas tanto de esta persona como de tu propio dolor que hagas ese cambio por justicia divina wow estoy alucinando porque totalmente es un cambio brutal en el que aquí te felicito porque ya no eres la misma persona la que estaba pendiente esperando a que esta persona viniera a tu vida para que cuando esa persona decidiera abrirte la puerta tú poder entrar sino más bien eres tú quien das portazo a esa puerta la cierras con llave y te vas para siempre jamás vas a rechazarle que venga contándote lo que quiera que sienta lo que quiera que piense lo que quiera no importa ahora importas tú porque si esto es una relación karmática como me está figurando en la lectura si no te pones en primer lugar la historia se va a repetir hasta que lo consigas no te pones no te pones no te pones